Hoy 28 de febrero traemos una actualización del caso de José Rubén Zamora y de la criminalización a periodistas. A petición de la fiscal Cintia Monterroso, el juez Jimmy Brenner autorizó investigar a ocho periodistas que han publicado información en el diario El Periódico sobre el caso de José Rubén Zamora. Pese a que las notas cuestionan a funcionarios en el ejercicio de sus cargos, la fiscal Monterroso indicó que las publicaciones podrían afectar la integridad de uno de los testigos contra el fundador de El Periódico. En esa misma audiencia realizada hoy, el juez Jimmy Brenner procesó en un segundo caso al periodista José Rubén Zamora bajo el cargo de conspiración para obstrucción de justicia, es decir que supuestamente colaboró para entorpecer una investigación en su contra. El diario El Periódico informó hoy que la Corte de Constitucionalidad rechazó un amparo que presentó la Procuraduría General de la Nación con el que buscaba que Ronald García Navarijo, el denunciante de José Rubén Zamora e implicado en un caso de corrupción, volviera a prisión preventiva. Por la denuncia de García Navarijo, ex directivo del Banco de los Trabajadores, Zamora se encuentra en prisión desde julio de 2022. Y recuerda que todos los jueves podrás ver el programa Punto de Encuentro con Marielos Monzón y Ben Keiching. Nos vemos.